Bien, después de haber visto las sumatorias de Riemann, es muy importante que empecemos a adentrarnos ya al tema de integración. Para ello vamos a iniciar con las integrales básicas, que son las que tenemos aquí, son algunos ejemplos. Pero las que tenemos en este formulario, que voy a colocar ahorita en pantalla, que es este, vamos a darnos cuenta de que muchas de las integrales, así como las derivadas, tienen ya una fórmula para que nosotros la apliquemos y podamos resolverlo. Ahora, estas fórmulas se aplican siempre. El detalle está de que cuando tenemos nosotros algunas funciones que son un poco más compuestas, estas fórmulas de diferenciación ya no se aplican directamente, sino que se aplican técnicas o métodos para la solución más pronta de una integral. Ahora, nosotros debemos entender, por ejemplo, aquí claramente, de que aquí la derivada, bueno, aquí nos aparece la fórmula derivada, y la derivada de x es 1, y cuando se integra este 1 que tenemos aquí, que no se coloca, pero se ve que está ahí, integral de 1 por diferencial de x, nos da x y se le agrega siempre esto, una constante de integración, es una constante de integración. Esta constante se agrega siempre que nosotros integremos, ven ustedes como aparece aquí, aparece aquí, aparece en todos lados donde ven ustedes fórmulas. Ahora, las fórmulas más importantes son las que van a ver ustedes aquí, por ejemplo, esta de x a la n, n puede ser cualquier número, se le suma 1, y lo mismo que se le hace arriba con este exponente, se hace justamente aquí abajo, y de ahí se le agrega su constante de integración. Veamos entonces algunos ejemplos cómo podemos empezar a resolver este tipo de problemas. Ahora, aquí tenemos por ejemplo la integral de x, de x, sabemos nosotros ahorita por la formulita que acabamos de ver, que la integral de x a la n por dx, esto nos iba a dar x a la n más 1, y abajo pasa lo mismo, n más 1, más una constante de integración. Podemos aplicar eso a la primera integral, y ver que es lo que nos da. Entonces, tenemos a x, y si observamos aquí arriba, hay un 1, no se escribe, pero nosotros sabemos que hay un 1 acá arriba, entonces yo voy a decir 1 más 1, que estoy agregando por fórmula, y lo mismo que estoy haciendo arriba, hago abajo, 1 más 1. Por lo tanto, ojo, aquí más la constante de integración. Por lo tanto, esto nos va a dar x al cuadrado, sobre 2, más la constante de integración. Si no lleva constante de integración, este problema para la integral está erróneo, está mal. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos 1 sobre x cúbica de x. Entonces, aquí nos está diciendo de que tenemos una función donde lo que tenemos arriba es un 1, y lo que tenemos abajo es x cúbica. Nosotros podemos subir esta x cúbica aquí, y resolver la integral de la siguiente forma. La integral de x, para poder subirla, este exponente pasaría negativo, tal como lo tenemos acá, y pasaría negativo, pero porque estamos aplicando el álgebra para este número, ya para esta literal. No es porque estemos aplicando algo del cálculo integral. Entonces, hacemos la misma formulita, y esto nos daría x a la menos 3 más 1, y lo mismo que aplico arriba, aplico abajo, menos 3 más 1, más la constante de integración. Esto nos va a dar x, menos 3 más 1 es menos 2. Lógicamente, lo mismo va a dar abajo, y aquí le pongo su constante de integración. Entonces, para que esto quede de manera correcta, este x a la menos 2, lo regreso abajo para que quede ya positivo. positivo, aquí nos quedaría un 1, aquí nos quedaría este menos, aquí nos quedaría el 2, y aquí nos quedaría x al cuadrado, más su constante de integración, tal como lo tenemos aquí. Para el siguiente caso, tenemos la raíz de x. La raíz de x, nosotros lo podemos escribir como la integral de x elevado a la 1 medio, por la diferencial de x. Hacemos exactamente la misma formulita, y decimos, x a la 1 medio, más 1 entero, lo mismo que hacemos arriba, hacemos abajo, 1 medio, más 1 entero, más la constante de integración. Este x nos va a dar 1 entero, más 1 medio, serían 3 medios. Coloco aquí 3 medios, y lo mismo nos queda de este lado, más la constante de integración. Puedo aplicar la ley de la torta, le agregamos un 1 aquí abajito, para que podamos completar esta ley de la torta, y este 2 quedaría arriba, quedando así 2 por x a la 3 medios, y el que queda abajo vendría a ser el 3, más su constante de integración. Ahora, este x a la 3 medios lo puedo expresar nuevamente como raíz, recordemos que el denominador que tenemos en este exponente, viene siendo el índice de la raíz, y el 3 viene siendo el exponente de lo que queda para esta x. Por lo tanto, el resultado sería 2 raíz cuadrada de x al cubo sobre 3, más nuestra constante de integración. Hacemos entonces el cuarto ejemplo, y tenemos 1 sobre raíz de x, esto sería igual a la integral de 1 sobre x a la 1 medio, por la diferencial de x. Ahora, recordemos, esta no la puedo integrar directamente, necesito tenerla arriba, para que yo pueda aplicar esta formulita que tengo acá. Entonces, para ello voy a hacer que esta integral quede con la x a la menos 1 medio, por la diferencial de x. Ahora sí, teniéndola acá arriba, ya puedo integrarla como estoy en esta forma, es decir, como tengo esta forma, y puedo decir ahora integral, la integral sería x a la menos 1 medio, más 1 entero, y lo mismo que aplico arriba, aplico abajo, es decir, menos 1 medio, más 1 entero, más la constante de integración. Entonces, aquí nos quedaría x, menos 1 medio, más 1 entero, nos va a quedar 1 medio, lo mismo nos va a quedar aquí abajito, 1 medio, aplicamos la ley de la torta, le agregamos un 1 abajito, aquí para poder completar, y esto nos quedaría 2, por x a la 1 medio, y aquí abajo nos quedaría el 1, o sea, este 1 por 1, 1, y finalmente esto nos daría 2x a la 1 medio, más su constante de integración, que finalmente esto sería 2 raíz de x, más la constante de integración, tal como lo tenemos aquí. Para el siguiente caso tenemos un producto, si se dan cuenta, aquí tenemos la integral de este producto, luego aquí tenemos otro producto, y aquí tenemos un término suelto, donde está separado por 3 términos, es decir, más, más, menos. Por lo tanto, una de las propiedades de las integrales es aplicar tanto la integral para este, la integral para este, y la integral en el último término. Y esto nos daría lo siguiente, la integral, aquí quedaría, la integral de 3x cuadrada de x, más, fíjense bien, más la integral de 2x de x, menos la integral de 7 de x, tal como lo tenemos acá. Ahora, esto que está aquí, yo puedo representar lo siguiente, este 3 como es constante, lo puedo poner del lado izquierdo de mi integral, quedándome así 3 por la integral de x cuadrada, de x, en el siguiente puedo hacer lo mismo con el 2, y me quedaría x de x, y en el siguiente queda un 7, que lo puedo sacar también, quedándome así la integral de x, nada más. Ahora, resolviendo este, este 3 queda aquí, esta x al cuadrado, al integrarla, quedaría un 2 arriba, un más 1 acá abajo, un 2 más 1, para el siguiente quedaría aquí 2, esta x aumenta en 1, es decir, ya tiene un 1 más 1, aquí sería 2, y lo mismo pasaría abajo, pondríamos un 2, en el siguiente quedaría menos 7, y la integral de un diferencial de x, esto es x, ¿ya? Ahora, haciendo este, me va a quedar 3, x, 2 más 1 es 3, entonces aquí coloco 3, aquí abajo nos va a dar 3 también, en el siguiente nos va a dar 2, x cuadrada sobre 2, nada más nos quedaría x cuadrada, menos 7x, más su constante de integración. Ahora, aquí este 3, con este 3 se simplifica, por lo tanto, nada más me queda x cúbica, más x cuadrada, menos 7x, tal como lo tenemos aquí, ahora recordemos, si nosotros deriváramos esto, ¿ya? Es decir, derivamos esto, nos va a dar exactamente lo mismo que tenemos acá, por ejemplo, la derivada de x al cubo sería 3x cuadrada, aquí está, la derivada de x cuadrada sería 2x, y la derivada de menos 7x sería menos 7, por lo tanto, podemos comprobar que nuestra integral, está bien resuelta. La derivada de x cuadrada sería 3x cuadrada,